¿Club de fans? Como presidenta, hablo por teléfono todo el tiempo. Y la verdad es que con las funciones de CableMás es súper fácil. ¿Cuál es tu número de socia? El servicio ahora está mucho mejor que antes. No se cortan las llamadas, hablo todo el tiempo y al final pago bien poquito. En CableMás te ofrecemos el mejor servicio en telefonía con tecnología de punta. Contrátalo y siéntete tranquilo, que nuestro servicio está garantizado. Con CableMás las cosas están cambiando.